La presencia de Castilla y León, de los productos de Castilla y León en Madrid Fusión está siendo muy importante. Desde luego bajo el paraguas de la marca de calidad de Castilla y León, de Tierra de Sabor, hemos tenido presencia en lo que es el principal evento de la feria, de esta gran feria, que realmente aúna a los mejores cocineros del mundo. Hemos tenido a Miguel Ángel Cruz del restaurante de La Botica en Matapuzuelo, en el Auditorio Central, precediendo precisamente a Joan Roca. Por lo tanto, la mayor presencia para los productos de nuestra comunidad autónoma, allí donde se dan cita más de 500 cocineros del mundo. Presentando además los platos de cuchara, utilizando todos los productos de Castilla y León, vinculados a legumbres, a hortalizas, a diferentes productos, trabajados de formas diferentes para ofertarlo a los mejores restaurantes, a los mejores cocineros que hay a lo largo y ancho del planeta. Además, hemos tenido esta presencia estelar, que ha sido lo más importante, sin ninguna duda. Hemos tenido presencia los tres días, promocionando cada día algunos de nuestros productos, fundamentalmente vinculados a la actividad ganadera, a la actividad agraria de Castilla y León, que es de lo que se trata de impulsar el sector primario y la industria agroalimentaria asociada, presentar los maravillosos productos y la calidad de estos productos a los grandes cocineros. El lunes hemos tenido presencia con los ibéricos en el propio stand de Castilla y León, en el stand de tierra de sabor. Hemos tenido presencia también con productos lácteos. Se han presentado nuevas variedades de quesos, buscando también que se conozca no solo por el queso tradicional, el queso curado que todos conocemos, sino Castilla y León como comunidad autónoma en la que cada vez hay una mayor diversificación de transformación de producto lácteo, mayor diversificación del queso. Hoy tenemos la cecina como estrella en el stand, además de dos conferencias también de cocineros. Está por un lado el cocinero Estrella Michelin en Burgos, y por otro lado el de Soria, presentando la forma de trabajar, por un lado fundamentalmente con la trufa, que es el producto también propio de la provincia. Por lo tanto, presencia de todas las provincias de la comunidad autónoma, presencia muy importante en el auditorio central, cocinando, justo precediendo a lo que ha sido la ponencia estrella en la feria, que ha sido la de Joan Roca, con productos de nuestra comunidad autónoma. El objetivo es, claro, el ayudar a vender más productos, conociendo lo que se hace en Castilla y León, conociéndolo y podiéndolo transformar de formas diferentes. Estamos convencidos de que cada vez más los cocineros, los grandes cocineros, los grandes chefs que se dan cita en esta feria, utilizarán productos de Castilla y León. ¿Las expectativas se cumplen o se van a ver cumplidas? Bueno, de momento, ayer agotamos todos los folletos, hemos recibido una buena satisfacción de quienes están en la feria, están conociendo los productos y sobre todo el feedback de los grandes chefs. Seguiremos trabajando, apoyando la cocina, apoyando desde la gastronomía los grandes productos que salen de la tierra en Castilla y León. ¿Qué plan en qué futuro tiene para Tierra de Sambos? Bueno, muchos. Los iremos conociendo a lo largo del año. Desde luego, el desarrollo de todos los sellos de la marca, esos productos saludables en el recetario de cocina que se va a utilizar para los menús escolares, por las empresas que están ya trabajando y sirviendo los catering, de modo que todo lo que consuman nuestros niños en los colegios públicos serán productos de tierra de sabor, serán productos saludables de Castilla y León y elaborados además por respetos en salud. Eso lo estamos ultimando ya. La página nueva web de comercialización de tierra de sabor, la nueva categorización de los productos gourmet, el impulso a la internacionalización. Bueno, son muchos los proyectos en los que hemos venido trabajando intensamente durante estos dos años. Hay un dato importante que es lo atractivo que está resultando todo este nuevo trabajo y este impulso a la marca en cuanto al número de empresas y al número de productos que ha crecido en estos dos años más de un 25%, productos y empresas adheridas a la marca. Ahora ya podemos decir que somos la gran despensa de productos de calidad de Europa. Tenemos más de 6.000 referencias adheridas y más de 1.000 empresas sumadas a la marca. Por lo tanto, está siendo atractivo, estamos trabajando en estructurar bien tierra de sabor para que pueda dar resultados, para que pueda seguir creciendo y generar actividad económica y beneficiar a quienes estén amparados en ella porque puedan tener mayor capacidad de ventas y estén más presentes en los mercados que al final es el objetivo de la Junta de Castilla y León ayudar a la industria agroalimentaria a vender más los magníficos productos que nuestros agricultores y ganaderos ponen a su disposición. Gracias por ver el video.